Ok. Terminando de corregir la primera tarea, falta un poco de tiempo. Hay muchos que entregar. Pero, digamos, algunos comentarios más extensos de lo que puedo hacer en clase, que no tenemos tiempo para dedicar como una media hora solo para eso. Y sobre la tarea, digamos, hay que comprender alguna valutación, porque el primero o el segundo no era el gran problema, la densidad media, más o menos 1.4. El otro, hay algunos casos donde no fue dado en Radio Solares, que no es una petición rara. Es que un valor de 1.4, 10 a la 10 centímetros, no me da mucha idea. 0.2 rayos solares, te da la idea que con la densidad tanto así como en el centro, yo no encontré el sol en un quinto. Se reduce del 80%. Se da la idea de la razón por qué hay cómodo en las solares, en Radio Solares, en Masa Solares, uno se da la idea de lo que es posible. Un punto en general, como en varias partes, uno era para estimar, que no es exactamente calcular, para estimar y dar una estima, que es un valor aproximado. Cuando se aproxima, digamos, hace bastante sonreír. Ustedes se notan que son al comienzo, son a un costumbre de hacer cálculo todo bien preciso. Pero, de 1.89 por 10 a la 33 gramos, o 2 por 10 a la 33 gramos, la diferencia es lo 0.5%. Quiere decir que, en estos casos, ir tanto a usar lo preciso no tiene mucho sentido. También, en Radio Solares, es 6.9 algo, que lo he entregado, 6.963, 4, tranquilamente 7 por 10 a la 10 centímetros. Porque, no me cambia tanto. Y, además, el valor es bastante aproximado y, de consecuencia, la idea es tener una idea del orden de magnitud. ¿Qué quiere decir una magnitud? Un número, n, lo puedo expresar en notación x, mantiza, e, de exponencial, y, de exponente. Que quiere decir x por 10 a la edición. Y, generalmente, x debe ser compreso entre 0 y 1. Cuando yo aproximo, lo que me interesa más es esto, el orden de magnitud. Si yo hago un cálculo exacto, me interesa. Pero, generalmente, lo más interesante para la aproximación es el orden de magnitud. De consecuencia, uno, es la aproximación de 10 veces el valor real y un décimo del valor real. Hay variaciones del orden de magnitud, dependiendo un poco. Y el valor sería 10, pero también un valor entre 2 y 80. Me parece mucho. Está bien, porque, al final, eso depende también de la situación, obviamente. Por ejemplo, un uso. ¿Para qué estimar la verdad física? ¿Por qué? Porque, hemos visto la relación nuclear. Lo necesita, se sabe que, se veremos. Para la relación nuclear, se necesita unos millones de grados. Ahora, un sol, una estrella, puede tener la relación nuclear. Con equilibrio aerostático, al hacer cálculo, veo que me sale una temperatura del orden de los 10 a la 7. 10.000.000. Es exactamente el valor que es compatible. Quiere decir que tengo, sí, es probable que tenga la relación nuclear. Después, por ejemplo, quiero otro valor que me interesa. Puedo usar esta temperatura para ponerla en el cálculo y dar una estima de cuánta reacción hay, entonces, a ver una idea del orden de magnitud de un neutrino que produce el sol. Entonces, sabiendo cuánto me llega respecto al flujo con una cierta cantidad, sabiendo que mi sistema detecta uno cada mil millones, puedo ver cuánto es la magnitud de que se detecta. Porque si mi instrumento logra detectar un neutrino cada año, es mejor que cambie de instrumento. Mejorar algo, porque tengo una atención al año y con error paso a año donde uno va mal. Mejora ver una decena, por ejemplo, comer una decena por mes. Después, cuando mido y veo que recibo tres, a este punto necesito hacer el cálculo exacto para ver cuánto debería realmente, exactamente cuánto debería, se produce el centro del sol, cuando todo se debería llegar. Y es lo que hasta 2001, el resultado es que se debería detectar una decena, se debería detectar un tres, un terzo. Problema, después lo veremos respecto con la fila de particola. No, esto no tiene sentido, porque si yo quiero comprender otra cosa importante, porque si usted hace un modelo, por una tele, por un trabajo o algo, es importante comprender que el modelo tenga sentido. Y lo que puedo hacer es, calco una aproximación, veo aproximado, y los valores hacia aproximado tienen sentido. Porque si mi modelo me dice que la temperatura interna del sol es 10 grados Kelvin, no tiene sentido. Hay algún error en el modelo, porque no puede ser 10 grados Kelvin. Si me niega que me dice 10 a la 10, tampoco, porque es demasiado alto. Infatti algunos no se dieron cuenta. Diciamo, esta era, vabé, era, no fue casi ningún problema, en parque ninguno, tampoco equivocado. Lo único, era, digamos, hecho más cálculo a punto de vista del necesario, volendo, porque la densidad del centro es la densidad media, que es la masa, dividido la masa extrema media, 4π, pero 4π, digamos, si es la masa media como es la central o la masa media, a este punto se la masa es la misma, que lo que obtengo es que el proceso va como r su r solar a la menos 3, se r es lo mismo o m son m primos, proporcionario. Ese rapporto, uno, se la radio, se veo, tengo la misma radio, tengo diferente densidad media, quiere decir que tengo una masa diferente. En este caso era 100 veces, entonces tengo 100 veces más. Si, en vez, digo, la masa es la misma, pero la densidad media es diferente, el radio, cuanto debería hacer, es costante, el rapporto es, de consecuencia, eso da la misma. Si podría tener el radio en el radio solario, en manera muy sencilla, haciendo la risperta de la densidad media, dividido la densidad total. Esto era más o menos 100 veces, y poco más, de hecho, en parte de la densidad media, dividido la densidad total. Esto era más o menos 100 veces, y poco más, de hecho, en parte de la densidad media. Si hay algunos errores, y cuidado, porque siempre hay algunos errores, si el radio le ha calculado mal, no sé cómo, le daba que el radio era más o menos radio solario. Y no tiene sentido, porque si la densidad 100 veces más alta, el radio tiene que ser bastante más chico, tiene que ser como la risquada. Es decir, entonces, no va bien. Porque no es sólo calcular, es calcular e entender. Porque el problema de la... Esta es la aplicación. Esta aplicación tiene que ver con la comprensión y conocimiento. A ver, sólo la forma, sólo conocimiento, es una pequeña parte. Me gusta la comprensión y saber aplicar. De consecuencia, si yo me doy el resultado, pero no tiene sentido físico, me salta la comprensión. Tengo conocimiento, pero no tengo la comprensión del conocimiento. Y es importante porque trabajarán y puede ser que hacen... Hay demasiados daños causando la chequeo. A ver si tiene sentido la cosa. Hay un par de sondas que se detrallaron su Marte. Allá, más que todo, porque uno hablaba, por ejemplo, en una unidad de medida, una otra unidad de medida. De nuestra actividad ambiental de medida. Infa, algunos de ustedes se equivocaron porque, en vez de... Han... Unidad de medida. En unidad de medida que ha salido de una vez más grande. Y es importante para ver. Usar todas las medidas correctas y así. De hecho, el tercero, principalmente lo que es lì, la manera de evaluar era... Presente de la fórmula. Saber poner el valor en el coletivo. porque si yo meto en la fórmula un valor que no está correcto, es la masa de una partícula o la masa del gas no hayan unidades de medidas porque es importante hablamos de física, los números no son puros, han dado medidas y eso no permite, porque si yo do una presión, no me sale que una presión, o tan de medidas, algo salió mal y tiene sentido 25.25 .25 .25 porque es solo la forma del conocimiento que, digamos en la pequeña parte es lo que se evalúa el saber aplicar, que comporta haber comprendido, entonces saber poner valores correctos y que el resultado tenga unidades correctas no me sale en Pascal la presión no me sale en otros valores algo no comprendido si me meten una presión negativa va bien en el sentido físico por ejemplo ustedes tenían porque lo he pasado los valores reales entrando entonces entonces me dice que la presión al centro es del orden de 10 a la 16 Pascal y yo tengo una presión de 10 a la 17 Pascal algo va a también también porque se van a ver efectivamente presión en el i no está en relación con la fórmula y veremos mañana es un punto la presión la presión se calculó es una presión bastante más chica que la presión central que viene del modelo porque hay otros factores y acá la presión es demasiado alta más que todo si la mi presión lo calculaba usando la densidad media que es cien veces más baja la presión central entonces debería verme 10 5 veces más alta 10 a la 19 demasiado fuerte eso es lo que importa estimar y ver por lo que me interesa en estos casos hay que ver cómo resulta con la realidad ni en la temperatura de 10 a la 10 no en la temperatura debe ser 10 a la 7 algo va mal y haber hecho un error es que no puede ser la aproximación me da una altura demasiado alta otro punto siendo que en la aproximación cuidado si voy a integrar integrar me da un valor bastante es alto menos que no haga un poco de aproximación y dicho el pasado que era TAC 0 M menos y estoy equivocando porque uno aparte que M es el menor y después no lo usamos lo mismo pero M es la masa total R es el radio a la superficie R que lo que E es 0 M que M de M 4 y R a la quarta donde tenemos anche que M es una función de R o que R es una función de la masa entonces M es la masa hasta radio R y R es radio que contiene la masa M esto la cosa correcta es que lo es un valore exacto que pero no se calcular porque no conozco esto pero lo puedo decir que era el punto evitando di poner el minuto k e e mayor que M de M 4 y era la quarta porque R es más cico de R de conseguenza uno su R es más grande que uno su R esto sí esto es esatto esto lo calcolo facilmente porque R es una costante entonces se saca todo es una costante M de M sobre toda la masa viene M cuadro menos y es un valor esatto no me da valor esatto de la presión porque yo espero que la presión es mayor que esta más que todo que la presión central menos presión superficial que es muy chica que decíamos le varía en un por ciento también mucho menos en realidad influye a 10 a menos 10 y le da un valor y de consecuencia la presión central es mayor que este valor pero cuidado otro un error que hubo era el chavabe rot sobre M H que alguien ha puesto la masa esta es la masa de la singola partícula esta es la masa total de digamos obviamente es equivocada ¿por qué? porque yo se considero un gas una casa y la corto en dos la presión de acá dentro no varía yo considero que cuando la presión la pongo en separación la presión de acá y acá continua es la misma pero la cual la masa es metada que esta esto porque es es diferente que si yo redujo el volumen porque por ejemplo generalmente la clásica otra sería esto donde esto era el número total de la partícula entonces yo corto el volumen en dos corto también el número total de partículas en dos altamente sería reducir comprimir algo así que me cambia la presión bueno acá en la presión la densidad la temperatura y la partícula no la masa total porque no le importa a nadie porque no le importa cuánto gas hay depende cuánto es la densidad o cuánta partícula hay la densidad de volumen y la masa de cada partícula y no sé entretener esto también al haber comprendido la fórmula y un poco no es un error simple es un error del concepto físico en la en la en la siguiente dos era simplemente hacer el cálculo no calcular una estima va calcular la fórmula y calcular el problema del guiriano era hacer el cálculo analítico de los dos ¿por qué? ¿por qué debe ser? aparte que tal vez uno escribe y se ve que hay malentendido y tal vez si hay un trabajo tendrán ustedes tendrán que rehacerse este cálculo porque es un teorema del guiriano con algo particular donde tendrán que en el texto poner el cálculo resuelto uno hace el impacto diciendo mira ahora la parte normal esta parte si ya se conoce ver Dina Prialnik por página por ejemplo otro texto y en otra parte calcularse porque que sea un teórico que sea un observativo la fórmula uno tiene que rehacérsela para su caso particular y mostrar la cosa entonces bueno aunque sea nada de particular pero algo que se hace y esto es una curiosidad que puede ver la vista del sole poco más de la radio como era un efeto esto pero esto es un importante porque es importante poder estimar y controlar también el resultado yo me hago todo un calco de alguna forma tengo un final y con esta puedo chequear que el resultado tenga un sentido físico y como veremos por ejemplo que si en el centro del sol hay una temperatura adaptada para la fusión nuclear bien entonces probablemente es la fusión nuclear que es lo que produce me sabiendo cuánto es la temperatura puede ser una estima otra de cuántas reacciones y cuántas nutrientes se produce con la energía y ver las consecuencias de la tierra con este experimento detecto una cierta cantidad de la sezione d'urto del neutrino con mi instrumentación y ver cuánto me detecto la detección es suficiente si no parece que no debo cambiar algunas cosas cuando la detección diventa utilizable a quel punto va a hacer el calcolo esatto y lo comparo con cuanto detecco la aproximación es muy útil porque me da una idea del orden magnitud y cómo está andando la cosa más que todo se tiene sentido físico o tiene sentido de realizarlo porque si me da que ve que el experimento me da un número que no es estable es totalmente inútil hacerlo porque sé ya que me dar cero y de consecuencia no sé si no no está la cosa o es porque la instrumentación como previsto no es sencillo e una manera opposta a un esperimento trato de detetare una particola non la detecco e di conseguenza può dare un estima superiore al setone d'urto perché se non hubiera potuto detettare avrei un setone d'urto arriva un certo valore se non lì è molto lattica di quello che deve avere di quello che è detettabile con gli strumenti e vabbè ad esempio anche il terzero anche per io tengo un gradiente e lo vedo approximare con delta t su delta r come abbiamo visto quindi area superficie zero peso del centrale r non zero tiene sentido sì prima del cusci mi disse che se una funzione passa di un punto qua e un punto k esiste meglio un punto che su derivata esattamente il rapporto entre questo incremento e questo incremento e questo rapporto incrementale in conseguenza perlomeno sé che da alcuna parte questo gradiente tiene questo valore e però perlomeno mi dà un valore massimo meno che puoi estimare che può essere e lo pongo dentro a vedere spesso ovviamente non sarà perfetto non mi darà un grande risultato può essere che sia fuori di abbastante però non sarà demasiado per esempio mi dà un'idea della una pressione un'idea del minimo dell'ordine magnitudine che si vede che è l'ordine del peta pascal molto grande processo ok tutto tipo di cosa fisica che viene a passare in caso di peta pascal va a passare ok questo è tutto quello che chiediamo di essere mi pare 10 19 21 Gracias.